¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hope Glass. Y por aquí no está Linebeck. En el anterior capítulo nos encontramos con unos... Hemos visto por primera vez a los espectros que están en el Templo del Rey del Mar. Y resulta que no se les puede enfrentar, sino explorar sin que ellos te vean. Y si ven, hay que ir por la zona segura. Y conseguí la carta náutica. Y ahora vamos de regreso al puerto. Todavía no tenemos ningún saco de bombas. Bueno, ya no hemos cargado esos chuchus. Y ahora sí. Bueno, nos cargamos a los chuchus en el camino. Y... No, voy a ir... Mejor voy a ir en la tienda de Terry. Que al menos da puntos. Oh, o podría ir a esa tienda y mirar si tenemos lo suficiente para esos cristales. Veamos. ¿Cuánto cuesta? 500. No, demasiado caro. Me voy a borrar para esos... Por esos seguros. No tengo saco, así que mejor... Me voy. Y ahora sí. Vamos a ir. Sí. Eh, tú. ¿Necesitas algo? ¿Llevas un cañón en el barco? No. Es un artilugio muy útil. O al menos eso he oído. La gente dice que hay un tipo llamado Edo. En una isla al sur que los instala. Interesante. Así que has conseguido volver. Vaya, vaya. ¿Tienes la carta náutica? Blindbeck. Tienes suerte de que nosotros hagamos todo el trabajo sucio. Hemos encontrado una nueva carta náutica, ¿sabes? Déjame ver. Es la carta náutica del mar del noroeste. Ahora podremos surcarlo. Pero todavía no sabes a dónde echar el ancla del barco fantasma. ¿Qué me hacen? Está tan lleno de polvo que no puedo ni leerlo. ¿Por qué no te encargas de... ...a de exentarlo un poco, Jonathan? De acuerdo. La parte del micrófono cuesta un montón. ¿No creen? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! Sabía que debajo de toda esa mugre había algo. Y sí que me costó bastante. Tengo un sexto sentido para estas cosas, grumete. Claro, ni... ¿Tú se la crees, Blindbeck? Y encima se las da el listillo. Admite que no tenías ni idea. No hay duda de que ahí tiene que haber un espíritu. Será mejor que vayamos a la isla señalada por el emblema. En cuanto salpemos, te diré cómo llegar al mar del noroeste. ¡A la mar! Pues sube a bordo. ¡La mar nos llama! Ahora que tenemos una nueva carta náutica... ¡Vayamos rumbo al norte! ¡Abre bien las orejas y escucha lo que este marino tiene que enseñarte! La carta náutica del mar del noroeste cubre toda la zona al norte de aquí. Así que traza una ruta superior de la carta náutica. Y navega hasta que llegues al mar del noroeste. Una vez allí tendrás que trazar un nuevo rumbo en el mar del noroeste. ¡Fácil! No, no, no. Y vamos a ir... Vamos a ver si podemos llegar a la isla del cañón. ¡Allá vamos! Nos cruzaremos con Terry. Mira como que las galletas van acompañando. Esa rana dorada me parece bastante curiosa. Y llegamos. ¡Vaya, vaya! Ha sido un camino difícil. Digo, un camino corto. Más bien. Isla del cañón. Ahí fue donde encontramos por primera vez al cartero. Veamos si sabes quién es listo el cañón. Hola. Esta es la tienda. Yo soy Fuso, su aprendiz. ¿Quién eres tú? Pues encantado, Jonathan. ¿Dices que quieres un cañón? Lo siento, pero todavía no tenemos ninguno a la venta. El maestro está encerrado en su despacho diseñando un nuevo modelo. Ha echado la llave para que nadie moleste hasta que acabe. Si de verdad quieres un cañón, ve a hablar con el maestro. Tendrás que atravesar la isla para dar con la puerta trasera, pero es peligroso. Esa puerta nunca se encierra, así que por allí podrás entrar al ver al maestro. No puedo abrirte la puerta que lleva al corazón de la isla. Sígueme. Vaya, vaya. Nos fue... Ya veo. Ah, ya lo abrió. No sé si lo leí mal. Ah, chuchu al frente. Y una rupia. Podría conseguir sin... Ah, claro. ¿Dónde puedes hallarse la fortuna? Quizás... Ah, donde las abejas acuden. Mmm... Muy peligroso, la verdad. Porque las abejas pueden llegar a... A lastimar. Y listo. Parece que no se puede coger los... Los panales. Un mapa al tesoro. Ya. Indica la ubicación de un tesoro hundido en el mar. Veamos a ver. Interesante. La de cosas que se puede encontrar en el camino. Una abeja eliminada. Y ahora sí. Sigamos. No se nos ha perdido nada. Y vamos a ir a... Vamos a ver qué dice ese letrero. Huerto de bombas. Vaya, vaya. Las famosas flores bomba. No... ¿Me suena de algo? Una rata alignada. ¡Bum! Aquí no se puede mover. A ver. Veamos. Si ponemos la bomba aquí... Veamos a ver si... No. No la destruye ni con la bomba. Quería probar. Tenemos que ir rápido, 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 rápido. Y... Ups. Parece que no se va a poder. Un momento. Podemos... Podríamos colocar la... ¡Wow! Una bomba que atraves... La bomba puede atravesar la... La cerca. Vea pues. Listo. Veamos. Si podemos... Si podemos... Echar esa bomba... Por aquí. Ups. No alcanza. O quizás fui lento... O no alcanzó. No sé. Ah. Es difícil manejar... Con el lápiz taquil. En especial cuando se trata de... De... Volvía a esquina. Conseguido. Veamos a ver que hay en ese cofre. Un cristal de poder. Necesitaríamos... Ya tenemos dos. Una que nos regaló... Astrid. Cuando estábamos en la isla de fuego... Una vez ya... Ya hemos liberado... Al espíritu de poder... Leaf. Pues siento que... Es mala idea. Un momento. No sé si mover... Parece que... Un momento. Podemos... Llevarla hacia atrás... Y listo. Ya. Ahora... Podré mover ese bloque... Y ahora sí... Podré pasar. Hay que llevar la bomba. Veamos. Espero que... No puede chocarme con las paredes. Y... Vaya... Sí que sobró tiempo. Y llegamos al puerto de bombas. Ups. Ratas por montones. Aquí tenemos... 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 Una especie de tajo. Toma. Destillamos piedras... A ver si encontramos rupias... Y... Otro cofre. Más rupias. Me parece curioso que las bombas atravesen... Cercas. Y listo. Y listo. De una pedrada. No hay nada más que hacer. Esta vez sí... Hubo tiempo de sobra. Ratas y chuchus. Mejor no nos pongamos a entretener con los chuchus. Bueno, pero si ese se cruza en el camino... Lo eliminaré... Sin duda... Eliminado... Otro... Veamos a ver qué dice... Taller de Edo... No necesito... No tiene... Que pueda usar la flor bomba... Para llevar la flor bomba... Porque... Se detona. Pero... Podría hacerlo... Desde aquí. Ya. Ya veo cómo va a hacer las cosas. Primero... Aunque pude haber pillado uno más cercano... Pero... Bueno... Ups... Sí. Efectivamente. Debería haber... Debería haber pillado la bomba más cercana. Como esta. Y... Llegó el momento de tirarla. ¡Pum! De lleno. Ahora sí... Ya podemos pasar... Al taller de Edo... No deja nada... No deja nada... Ah... Que quieres un cañón... ¿Qué quieres un cañón? Me impresionas... Al venir hasta aquí... Solo para... Uno de mis cañones... No tienes un cañones... No tienes mal ojo para hacer un marinero... A un marinero aficionado... Pues... ¿Qué te lo cuestas? ¿50 rupias? ¿50 rupias? Eh... ¿Sorprendido? ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde has sacado tus 50 rupias? Va... Va... Da igual... Mientras puedas permitírtelo... Ya tienes el cañón... Has conseguido el cañón... Puedes instalar esta pieza... De Edo... En tu barco... Ahora me pondré a diseñar... Una grúa para rescatar... Tesoros del fondo del mar... Nos vemos... Por esta puerta... Podrás volver... Volver al muelle... De acuerdo... Y listo... Ya está... Vaya, vaya... ¡Correo! Entrega especial, señores... ¡Que voy! Aquí tenemos... El cartero con alas... Hoy le traigo... Le traigo... Una carta... Del jefe de correos... Señor Jonathan... ¿Listo? Voy a leérsela... Para Jonathan... Si estás leyendo esto... Es que ya ha conocido... A nuestro... Nuevo cartero... Por eso me gustaría... Pedirle un favor... Aunque pueda... Resultarle extraño... Ya sé que es nuevo en esto... Pero es... Muy eficiente... Y creo que tiene madera... Nadie se ha quejado... De su trabajo... Ni siquiera... Y quisiera... Que siguiera mejorando... Me gustaría pedirle... Que le tratara... Lo mejor posible... Es un gran chico... Atentamente... El jefe de correos... Y se acabó... Ah... Que vergüenza... No sé si... No... Sé que no la he escrito yo... Pero he tenido que leerla... Si es tan amable... Firme aquí... Aceptar... Hasta pronto... Y listo... Llegó el momento... De dejarlo por aquí... Si les gustó... No olviden darle... Un like... Suscribirse... Si todavía no lo están... Activar la campanita... Para recibir las notificaciones... Y por qué no... Compartir el video... Con sus amigos... Eso es todo amigos... Aquí... Mr. Jonathan... Y nos vemos... La próxima... Hasta luego...